Hola, soy Oscar. Estamos acá en la ciudad de Tabacundo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en una de las fincas de Excellent Flowers, una empresa familiar que se dedica al cultivo de rosas. Es aquí como donde comenzamos con todo el proceso, cuidando de cada etapa de nuestra flor hasta llegar a la cosecha final con la mejor calidad. Para que pueda llegar también a nuestro centro logístico en la ciudad de Miami, donde la comercializamos y todos los hogares y eventos pueden pues engalanarse con esta rosa que es la mejor del mundo, la rosa ecuatoriana. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dayana Dávalos. Yo soy la persona encargada del área de post cosecha o centro de acopio. En este lugar llegan todas las flores que son cosechadas a primera hora de la mañana en nuestros cultivos para entrar en un estricto proceso de control de calidad. Aquí nosotros nos encargamos de la clasificación, el embonchado, el empacado y posteriormente la movilización a cuartos fríos para dirigir la flor a su destino final. Las flores de Excellent Flowers van a todas partes del mundo, pero especialmente a Estados Unidos, donde se encuentra nuestra matriz. Es importante mencionar que nuestra empresa maneja toda la cadena productiva, desde el área de cultivo, la comercialización y el destino final.